Capítulo 29, verso 1 Pero cuando el misericordioso poderoso vio que a Satán deseaba matarle a Adán con sus muchos trucos y vio que Adán era manso y sin engaño, y Abue habló a Satán en una voz fuerte y le maldijo. Entonces, vean que particular, en esta vez no manda la palabra, manda la voz. Y era para maldecirlo, porque mandaba la palabra para traer calma, misericordia. Ahora manda la voz para regañar, para reprender a Satán. Con una voz fuerte y le maldijo. Entonces él y sus ejércitos huyeron, y Adán y Jabá se quedaron parados sobre la cumbre de la montaña. Desde ahí ellos vieron debajo de ellos el mundo amplio del cual ellos estaban arriba en altura, pero ellos vieron ninguno del ejército. Que vez tras vez estaba a su lado. Ellos clamaron, ambos Adán y Eva, ambos Adán y Jabá, ante Yahweh y le rogaron su perdón. Entonces vino la palabra de Yahweh, ven ahora la palabra, de Yahweh a Adán y le dijo a él, reconoce tú y entiende acerca de este Satán, que él busca engañarte a ti y a tus descendientes después de ti. Y Adán clamó ante Yahweh el poderoso y le rogó y oró a él que le diese alguna cosa del jardín como un símbolo para él, el cual sería confortado. ¿Verdad? Con el cual sería confortado. Entonces él dice, si no me deja entrar, por favor regáleme algo de ahí adentro. ¿Verdad? Para que sea más duro. Para hacérmela bien posible, era masoquista. ¿Verdad? Para sentir algo de jardín con él. Es descomprensible. Es comprensible. Por supuesto. Y le rogó y oró a él que le diese alguna cosa del jardín como un símbolo para él, con el cual fuese confortado. Y el poderoso consideró la idea de Adán y envió al malaj Micael. Vean que interesante, ahora había enviado la palabra, ahora envía a Micael. Eso muestra que son diferentes, debería, pero mucha gente dice que son exactamente el mismo. Porque no entienden la separación entre primero y último. Que después se van a hacer uno, de todas maneras, pero hay una separación. Cuando se habla de Micael es un malaj que está en el cielo. Yajushua es el engendrado de Yahweh mismo a través de la ruaj. El Adán Katmón. Entonces dice, y envió al malaj Micael, tan lejos como el mar que alcanza la India, para sacar de ahí varas de oro y traérselos a Adán. Recuerden que el oro representa el reino de Yahweh. Por eso a Yahushua le regalaron oro, los tres hombres que trajeron, ¿verdad? Oro, mirra y incienso. Dice, entonces, este es el primero de los regalos conectándose ahora con Adán. Dice, entonces hizo el poderoso en su sabiduría para que estas, perdón, esto hizo el poderoso en su sabiduría para que estas varas de oro, estando con Adán en la cueva, brillasen con luz en la noche alrededor de él y acabasen su temor de la oscuridad. Entonces, ¿quién sabe cómo era este oro de puro? Ya que era del jardín, como para que resplandiese en la oscuridad. Por si algo también dicen en la tradición con respecto a Noaj, que él tuvo, y no recuerdo si nada más en la tradición o si hay otros escritos, tendríamos que ver Yashar cuando lleguemos ahí, de que Noaj se llevó una piedra preciosa que les funcionaba para alumbrar en la noche en el arca. Esto es algo muy similar. Dice aquí, brillasen con luz en la noche alrededor y así acabasen su temor a la oscuridad. El temor a la oscuridad, ¿verdad? Que como les digo, algo tan natural que uno, ¿verdad? Tiene que quitárselo a los niños porque casi que a todos les da, no sé si a todos, pero creo que todos, ¿verdad? En algún momento empiezan a quejarse de no querer dormir en oscuridad, a dos solos o cosas así. Obviamente mucho tiene que ver con lo que ven en la tele y todas esas cosas, pero más que todo el hecho de que cuando se va todo, es donde la imaginación empieza a ser loco. Y si la persona no tiene control, empieza a darse ideas de lo que puede estar en la oscuridad. Y un niño que todavía no sabe lo que es el control de la mente, y además obviamente se va a dejar llevar y ¿qué puede haber ahí? Dice, entonces el enviado Mikael bajó por orden de Yahweh, tomó varas de oro, como el poderoso le había ordenado y los trajo al poderoso. Aquí dice, los trajo al poderoso, ¿verdad? Como primero allá voy a aparecer.